Quizás de todas las interpretaciones que se han propuesto, la más económica, es una interpretación minimalista que lo que trata de hacer es una interpretación lo más literal posible del formalismo matemático, agregándole los axiomas semánticos mínimos que permiten ligar ese formalismo matemático con la realidad. Esta interpretación ha sido desarrollada inicialmente por Mario Bunge en su Foundations of Physics y luego en otros trabajos posteriores y ha sido defendida por varios autores, entre ellos nosotros, en una serie de trabajos donde nos dedicamos a desarrollar técnicamente algunas de las ideas que Bunge había esbozado en su libro. ¿Cuál es la idea fundamental de esta interpretación realista? Bueno, la idea es que tenemos un objeto dinámico en la teoría, la ecuación de Schrödinger en la formulación de Bunge, podría ser la ecuación de Heisenberg en la interpretación de Heisenberg, o, como hicimos nosotros en nuestra propia versión, digamos, leyes de un nivel mucho más básico basadas en las simetrías de la teoría. Como sea, a partir de las leyes fundamentales, lo que se obtiene son las funciones de onda que describen la densidad de probabilidades de los sistemas cuánticos, que no son funciones de ondas, sino son objetos subgéneres de la teoría, son los referentes básicos de la teoría, electrones, protones, partículas elementales, adquieran ciertos valores concretos para sus propiedades. O sea, lo que se hace en la teoría es cuantificar la propensión del sistema cuántico dentro de determinadas condiciones de contorno y bajo ciertas condiciones iniciales de adquirir un valor concreto. Entonces, la teoría es intrínsecamente probabilística porque sólo asigna la probabilidad de ocurrencia de ciertos eventos. En cuanto a todo el tema del colapso de la función de onda, la interpretación literal lo que hace es directamente prescindir de ese postulado adicional, lo entiende como un postulado ajeno a la estructura general de la teoría, y lo que la teoría sostiene es que si uno quiere ir más allá de la evolución descripta por la ecuación básica dinámica de la teoría, que es una ecuación lineal, debe tener en cuenta todos los procesos de interacción del sistema cuántico para ver cómo evoluciona dinámicamente la función de onda y esa evolución probablemente sea no lineal. Y hay toda una rama diferente de la física que no es la mecánica cuántica, sino está relacionada con la teoría cuántica de la medición y con la llamada teoría de la decoherencia, que se dedica a estudiar cómo la interacción con sistemas macroscópicos modifica el estado cuántico, que lleva a hacer predicciones concretas sobre lo que pasa después de que una predicción se ha ido hecha con la mecánica cuántica y se la trata de contrastar. Es una teoría entonces que se apega al formalismo, es literal, tiene referentes que son sistemas cuánticos subgéneres, no es la función de onda, sino son los electrones, los protones, las distintas partículas elementales, es el átomo de hidrógeno, en los cuales se aplica la teoría. Es perfectamente consistente con todas las predicciones que hace la mecánica cuántica y en mi caso es la interpretación más conservativa de la mecánica cuántica, la que agrega menos hipótesis sobre el formalismo básico matemático de la teoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!